Bueno, pues queríamos reiterar el compromiso del Partido Socialista con el camino emprendido por el Gobierno de España. Un camino con algunos elementos muy destacables, la austeridad, la cohesión social y las reformas. Estos tres elementos que cito y que forman parte de ese camino son para los socialistas ineludibles. Cada uno de los elementos pesa lo mismo y forman parte de nuestro proyecto también para el año 2012. Estamos convencidos de estar haciendo lo que debemos, no solo para salir de la crisis, sino para impulsar un crecimiento más sólido, para asentar las bases de un desarrollo firme para la sociedad española, para su bienestar en el inmediato futuro. La crisis que hemos enfrentado estos años y cuyo final empezamos a atisbar, nos sitúa a todos en un escenario de rigor, de determinación, de esfuerzo y de responsabilidad. Esas son nuestras principales herramientas. Y poco o nada importan aquí los cálculos electorales cortos, egoístas y frígoros. Vamos a seguir trabajando con determinación en todo aquello que sea necesario para mejorar este país, aunque este sea un camino más difícil para el PSOE del camino elegido por nuestros adversarios políticos. Vamos a hacerlo, pero no hemos cambiado. No hemos cambiado en nuestra apuesta decidida por la cohesión social. No hemos cambiado en nuestro compromiso por la defensa del estado del bienestar, por la preservación de la educación y la sanidad públicas, por el sostenimiento de las pensiones, del sistema de apoyo a las personas dependientes. Y vamos a hacer ese esfuerzo aún en los peores tiempos. Nuestro compromiso con la máxima cobertura por desempleo para las personas que buscan un trabajo después de haberlo perdido, por el aumento del salario mínimo, todo eso son compromisos que vamos a mantener. Estamos cumpliendo con el objetivo de reducción del déficit, tal y como habíamos previsto, tal y como nos habíamos comprometido con los españoles, porque es una herramienta clave para recuperar la confianza en nuestra economía. La confianza en nuestra economía, que será también un elemento clave para la recuperación de la economía, del crecimiento y, por lo tanto, de la generación de empleo. Pero, insisto, no vamos a hacerlo abandonando ningún compromiso hacia aquellos que más necesitan de las políticas públicas. Y por eso, sostenemos el esfuerzo en becas, en vivienda, en cobertura por desempleo y en pensiones. Y, además, avanzamos en derechos sociales, que también forman parte del bienestar de la ciudadanía. Sabemos que hay mucha gente pasándolo mal y queremos hacer todo lo necesario para salir de esta sin abandonar a nadie y sentando las bases de un país al que no vuelva a sucederle lo que le ha sucedido en estos dos últimos años. Y es que, por el efecto de una crisis financiera que se tornó en crisis económica, muchas personas en nuestro país hayan perdido su empleo. La verdad es que necesitamos bases más sólidas para el crecimiento, necesitamos ser más productivos, más competitivos, más independientes del crédito exterior y más autónomos en nuestras fuentes de energía. Por eso las reformas, para acelerar la renovación de nuestro sistema productivo y para corregir sus desequilibrios. Enfrentamos en este próximo mes de enero la reforma de las pensiones, la reforma de la edad de jubilación. Hemos explicado, queremos seguir haciéndolo, que los españoles y españolas vivimos mucho más tiempo que en 2027 se jubilará un número muy alto de ciudadanos y ciudadanas, el número más alto de ciudadanos y ciudadanas de toda nuestra historia. Y hay que reformar hoy el edificio para que no se caiga mañana. ¿Quiénes queremos reformar el edificio? A aquellos que lo construimos, los que queremos que no se caiga, los que queremos sostenerlo. Hay otros que tienen una preocupación menor y que dejan degradarse sistemáticamente lo público porque tienen otras soluciones. Nosotros sabemos que debemos reformarlo para sostenerlo y que cuanto antes lo hagamos, más suave será la adaptación. Y por eso hablamos de tiempo y de flexibilidad. Pasamos una racha muy difícil, lo estamos haciendo. Probablemente nuestro país, en general, ha vivido mucho tiempo por encima de sus posibilidades y a crédito. Ahora toca una dosis de realismo y también de solidaridad con quienes más pagan los efectos de la crisis, teniendo la menor responsabilidad en ello. Pero estamos seguros de que podremos hacerlo y que además podremos salir reforzados. Esta es la tarea en la que estamos comprometidos y es la tarea también para el próximo año. Nos gustaría hacerlo con la ayuda del principal partido de la oposición. Ayer Mariano Rajoy habló de cambio. Y aunque Rajoy y cambio sean términos que combinan mal entre sí, queremos pensar que tal vez pueda cambiar él, que cambie Mariano Rajoy y que empiece a echar una mano, no tanto al Gobierno como al país. Confiemos en que el año nuevo le traiga al Partido Popular la dosis de responsabilidad de la que ha encarecido durante este último año. Con este deseo despedimos el año. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Estoy disponible para lo que quieran preguntar. La verdad es que la falta de rigor en el análisis que ha ocurrido que ha utilizado durante todo este tiempo el Partido Popular y todos sus dirigentes es notable. Todo el mundo conoce el origen de la crisis económica, que efectivamente tiene su origen en una crisis financiera que se torna posteriormente en una grave crisis económica fundamentalmente para los países desarrollados, Estados Unidos y el conjunto de la Unión Europea y de la Eurozona. La crisis es enfrentada con distintas herramientas por parte de los países europeos, primero produciendo estímulos fiscales para el crecimiento y posteriormente tratando de contener el déficit, que es uno de los problemas más graves que presentaba en este caso la Eurozona. Por lo tanto, la crisis económica, que en España desde luego tiene componentes muy particulares y que forman parte de algunos de los problemas estructurales que plantea la economía española, y me refiero concretamente al desempleo, deben ser enfrentados también con herramientas propias. Pero hay muchas de las herramientas utilizadas, muchos de los mecanismos utilizados para combatir la crisis que son europeos. Aquí ha sucedido que en algunos casos hemos adoptado decisiones en el seno del Congreso de los Diputados que han sido adoptadas también en otros países de la Unión Europea, por cierto, del mismo signo político que el Partido Popular, es decir, gobiernos populares han adoptado medidas muy parecidas, sobre todo en cuanto a la contención del déficit de las que ha adoptado el Gobierno de España y, sin embargo, el Partido Popular se ha puesto de espaldas. El Partido Popular es una excepción en el contexto de la derecha europea, es la excepción española, así empieza a conocérseles. Eso en cuanto a la crisis económica, que, bueno, en fin, insisto, carece del más absoluto rigor el análisis que aplica el Partido Popular. Y en cuanto a la judicialización, bueno, pues eso más bien me parece a mí que es sangrar por la herida. Bueno, aquí hay un Estado de Derecho que funciona perfectamente, con toda normalidad, por más que se empeñen los dirigentes del Partido Popular en negarlo o en tratar sistemáticamente de sembrar sospechas sobre jueces, fiscales, policías, etc., el problema lo tienen ellos y en esta comunidad muy particularmente. En esta comunidad, si hay dirigentes del Partido Popular cuya gestión está judicializada, será porque algo tengan en algún momento que explicar. En cualquier caso, esta situación bastante anómala que se produce en la comunidad valenciana ha sido ayer puesta de manifiesto probablemente de forma muy notable, porque ayer tenía Rajoy la gran ocasión de ratificar a Francisco Camps como candidato a la Generalitat Valenciana y no lo hizo. Parece ser que todavía no lo tiene claro. Si Rajoy no lo tiene claro, ¿cómo pretenden que lo tengan claro los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad valenciana? Nosotros pensamos que en esta comunidad hace falta un gobierno decente y un gobierno solvente y no parece que Francisco Camps pueda representar ninguno de esos dos valores. Somos muchos más en esta comunidad los que creemos en esa necesidad y eso es lo que se pondrá de manifiesto en las elecciones del mes del año. Me gustaría saber desde el Partido Socialista cómo ven que finalmente Francisco Álvarez Cascos no sea candidato del PP a la presidencia de Asturias. ¿Qué valoración? Pues mire, retomando el estribillo de Mariano Rajoy el otro día cuando se refería a nuestros candidatos, nos da un poco igual quién sea el candidato en Asturias del Partido Popular, nosotros vamos a revalidar nuestro gobierno en Asturias. La decisión de que sea Cascos o no es una decisión interna del Partido Popular, ellos sabrán, pero insisto, igual que ayer decidieron que Cascos no era el candidato, me pregunto por qué no decidieron que Camps sí es el candidato. Si es que lo va a ser. ¿Una pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias y feliz año a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Gracias.